Un reciente estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría revela una nueva estrategia para enfrentar la obesidad infantil. Entre las propuestas están las cirugías y los medicamentos, y esto ha generado controversia. Para entender esta realidad, nos vamos hasta Nueva York. Desde allí nos acompaña la doctora Edith Bracho Sánchez. Ella es pediatra y ha manejado este tema. Doctora, gracias por acompañarnos. Dicen los autores de este estudio que la estrategia tiene que cambiar. Y el ejemplo que ponían, decían, si una persona sufre de hipertensión, le piden que le baje a la sal. Pero si no funciona, le dan un medicamento y dice, con la obesidad no ocurre esto y tampoco con los niños. ¿Cómo recibe usted estas recomendaciones? Sí, Juan Carlos, un placer, como siempre, estar con ustedes. De verdad que muchos pediatras ya hemos estado practicando de la forma que estas recomendaciones indican. No, o sea, para nosotros, para muchos de nosotros, esto no es nuevo, pero es un formalizar lo que ya venimos practicando. La razón es que la obesidad, como lo mencionas, es muy seria en los niños. Cada día, te cuento, veo niños que ya están empezando a sufrir de diabetes, de hipertensión, diagnósticos que antes se creían eran de adultos, nada más. Hay que tomárnoslos en serio. Y por eso nos ofrece la academia una cantidad de herramientas. Hay, por supuesto, una forma de aconsejar, de guiar, de ofrecer nutricionistas, psicólogos, pero después de ser necesario, tenemos otras herramientas, Juan Carlos. Entonces, yo de verdad que le doy la bienvenida a estas recomendaciones. Entre la polémica ha sido generada porque dice que hay que considerar, en el caso especialmente de los adolescentes y preadolescentes, si es necesario, darles medicamentos, y no sé si son medicamentos, usted nos explicará mejor para suprimir el apetito, y también considerar operaciones, intervenciones quirúrgicas que ayuden a que bajen de peso. ¿Esto es algo que ya se está haciendo? Sí y no. Es algo que se hace ya en algunos adolescentes cuando es apropiado. No es algo que es como lo primero que vamos a hacer cuando un padre o una madre nos traiga a un niño o un adolescente. No es lo primero que vamos a hacer. Quiero que la gente entienda eso muy bien. Pero sí sabemos que perder peso es difícil, Juan Carlos. Es difícil. Entonces, todas estas opciones que tenemos son opciones seguras, que han sido estudiadas por muchos años, que funcionan, y las tenemos como una herramienta para un niño o una familia que de verdad ha intentado y no ha logrado perder peso, o que quieren utilizarla como una herramienta más, además de todo lo que es una consejería, además de todo lo que es trabajar con un nutricionista. Entonces, de verdad que son cosas que pueden sonar alarmantes para los padres, pero son cosas que ya tenemos tiempo estudiando y que sabemos que funcionan y son seguras. Ahora, otra cosa que me llamó la atención del estudio es, reconocen y destacan cómo la obesidad es un problema serio, pero que tiene un estigma social grande. Se asume que la persona que sufre obesidad es obesa porque no tiene control, porque es perezosa, porque no quiere alimentarse bien y como si fuera apagar un botón o prenderlo. Siempre digo, quien nunca ha sufrido de sobrepeso critica a quien lo tiene pensando que es muy fácil. ¿Qué le dice usted a los padres de familia, a los familiares, a los demás adultos sobre cómo manejar este tema para no empeorar una situación que de por sí es difícil para un niño o una niña que sufre de sobrepeso? Así es. Lastimosamente viene con mucho estigma lo que es sufrir de sobrepeso y de obesidad. Sabemos que en nuestra cultura, ¿verdad? Se usan muchas palabras como gordito, ¿verdad? Estás gordito, estás rellenito. Y a veces se hace sin una mala intención. O sea, no estamos tratando de herir a un niño cuando lo llamamos así, pero sin embargo lo hacemos. Entonces, de verdad que nosotros como pediatras hemos tenido que aprender a manejar este tema de una forma que se enfoque en la salud y no en echarle la culpa a un niño o a una familia. Y siempre le digo a las familias que vienen a verme en mi clínica, vamos a tratarlo de una forma positiva, ¿sí? Vamos a crear una buena relación con la comida, una buena relación con tu cuerpo, ¿verdad? Y no a echar culpa o a usar ese tipo de palabras que con el tiempo hieren a los niños.